Este programa es presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. La familia multiservice. Todo es posible con la familia. Mayority ahorra, envía y habla. Mayority, la banca móvil. Todo en uno para latinos. Just the Language. Aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile. Su tienda en el Dorado. Duélale a quien le duele. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal que está donde tú estés. Viernes, 31 de marzo. Se acabó el mes de marzo, amigas y amigos. Se acabó el mes de marzo. Junto a todo el equipo madrugador de su EBTV. Excelente, maravilloso, lleno de energía. Hoy es viernes. Se están esperando como locos que comience ya el mes de abril. Aunque el mes de abril se lo robaron según Joaquín Sabina. ¿Verdad? Alexi, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? No, es que estoy refiriendo. Ah, pero presta mi atención porque lo que yo te estoy diciendo puede ser muy grave, Alexi. El mes de abril se lo robaron según Joaquín Sabina. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Conoce a Joaquín Sabina alguna de sus canciones. ¿Conoce alguna de las canciones de Joaquín Sabina? Pero esa no. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Bueno, es que aquí los robos vinieron de muchos abriles atrás. Los robos que se conocen hasta los momentos superan los 20 mil millones de dólares. Pero hoy en el programa, a propósito del ¿Quién me ha robado el mes de abril? Es que seguramente el dictador venezolano Nicolás Maduro no cantará, sino chillará, mientras no le aparezcan los reales que necesita para sus propios propósitos electorales, políticos o de acomodarse ahí, digamos. Y es que finalmente el desmoronamiento de la situación país en Venezuela da como para que él tenga que negociar algún tipo de salida, incluso la no electoral. Por eso le dije a nuestro vicepresidente polifacético, multisectorial, multifactorial de todas las redes sociales en el universo metaverso y tergiverso, don Jimmy Durán, que el programa de hoy se llama... ¡Viene lo peor! ¡Viene lo peor! ¡Viene lo peor! Así dice el ciudadano. ¿Está bien o no? Ciudadano, un fuerte abrazo. Buenos días. ¡Viene lo peor! Aunque él dice, ¡Llévate lo peor! Vamos a comenzar, amigas y amigos, como es rigor. Claro, primero los buenos días a la cuenta de uno, de dos, de un, dos, tres. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a comenzar, amigas y amigos, con el qué pasó mientras dormíamos revisando la situación que se le puso color hormiga, decimos los venezolanos. Es decir, muy candente al expresidente Donald Trump porque el gran jurado, por el caso de esta muchacha que seguramente es Ner García, siempre pendiente de anticiparse a la jugada aquí en el terreno de juego, él desde allá, desde su jefatura del VAR, ¿no? Para la revisión y certificación de la jugada me va a tener seguramente... ¡Ah! Lo sabía, lo sabía. Es que hemos estado de muñecas en muñecas. Y también esta muñeca, ¿ah? Que es linda. No me vas a decir, Alexis, que no es linda. Es linda, ¿verdad? ¿Ah? Más que linda, más que linda. ¿Quién ha visto a linda? Mírala a ella. Esta es la linda que vio Donald Trump, supuestamente, y en la campaña del año 2016 la vio para darle 130 mil dólares para que no hablara sobre su relación. Esta actriz porno supuestamente recibió 130 mil dólares y eso no es delito. Lo que parece ser delito es que el presidente haya falseado la transacción. Repito, lo de darle 130 mil dólares a la estrella porno para que no dijera nada de su relación no es delito, no es lo que está en juego, ni la infidelidad, ni nada de eso. Lo que está en juego, aparentemente, es el tipo de relación fiscal de este dinero. ¡Oh! 130 mil dólares. ¿Qué es eso para ese caballo, para Donald Trump? Voy a leer primero de EBTV Online la información que hemos seleccionado para abrir esta primera parte del programa. Venga, venga, mi querido Enler, a pantalla. Enler, sí, a pantalla. Date, pues. No, esa no es la primera, papa. No, imputado. La primera es imputado. Ahí está, imputado. Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Donald Trump se convirtió este jueves en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Sí, señores. Tras ser acusado por el gran jurado de Manhattan por un supuesto pago en negro, como le llaman, pago en negro, para comprar el silencio de una actriz porno en 2016. Los cargos de la acusación permanecen por el momento sellados. Según aseguró la fiscalía en un comunicado, según la cadena CNN, Trump podría enfrentar hasta 30 cargos relacionados con fraude empresarial. ¿Ven ustedes? Es por fraude empresarial. No por haberse relacionado con esa muchachota. No, 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 no. Por fraude empresarial. El magnate está acusado de un supuesto pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels. Aquí van a ver ustedes en pantalla. En contraste con esta mala cara de Donald Trump, que obviamente que va a tener buena cara. Stormy. A pantalla Stormy. Que por cierto, ese es el nombre artístico. Ahí está. Ese es el nombre artístico. Mira, cuando vayamos a poner la cajita, yo te leo por aquí, para yo quedar viendo así. Para este lado. ¿Ok? Perfecto. Así nos vemos mejor. Bien. Sigo leyendo entonces la información. Sin duda, esta imputación, oigan ustedes, incidirá en las aspiraciones del republicano de llegar de nuevo a la Casa Blanca en los comicios de 2024. Y falta por ver si positiva o negativamente. Positivamente, me imagino yo, porque lo victimizarían. Negativamente, porque quizás detenido como puede estar. Y ustedes recuerden que él había anticipado que lo iban a poner preso, que le iban a poner los ganchos y lo iban a presentar el martes de la semana pasada. Cosa que no ocurrió. Cosa que no ocurrió. Pero ahora ya el gran jurado ha dicho que proceda la investigación. Que proceda el juicio. Y es por eso que la segunda noticia, ahora sí, mi querido, en la pantalla lo de la fiscalía, tiene que ver con la fiscalía de Manhattan, Nueva York. Ahí el titular es un tipo supuestamente financiado por George Soros. Ya lo van a ver ustedes, porque le tiró un mandarriazo el gobernador de Florida al fiscal del caso Trump. No obstante, el gobernador de Florida, ser contrincante interno potencialísimo de Donald Trump para la candidatura hacia la presidencia en 2024. Leo. Un fiscal de Nueva York confirmó la inculpación del expresidente Donald Trump. Y su oficina reveló que coordina la entrega del magnate con su abogado. Luego de que un gran jurado decidiera imputarlo por el pago de 130 mil dólares a una actriz porno en 2016. Esta noche nos comunicamos con el abogado del señor Trump para coordinar su entrega a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan para la lectura de cargos. Dijo la oficina del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg. Alvin Bragg es el tipo que supuestamente ha sido financiado en su campaña porque su cargo fue por elección popular. Ha sido financiado. Esta foto que dejaste es algo así como que le van a pegar un martillazo a uno de un momento a otro. A Donald Trump le están pegando un martillazo. Parece que con más de 30 cargos, ¿no? Susan Nichols y Jota Coppina, abogados del expresidente, dijeron más temprano a TMZ que Trump ha sido acusado sin cometer ningún delito. Y han dicho que van a luchar enérgicamente contra este enjuiciamiento político en los tribunales. De Santis, el gobernador Ron De Santis, voy a citarlo, ¿por qué? Porque como verán en pantalla, el hombre ha dicho que no cuenten con su participación en una eventual extradición de Donald Trump desde Florida. Y uno se queda pensando, ¿cómo es eso? ¿Extradición? ¿A qué se refiere De Santis? Por eso tenemos que obligarnos a leer. De BTV Online leemos entonces. El gobernador Ron De Santis calificó la imputación de Donald Trump como antiestadounidense. Y advirtió que Florida no ayudará en una solicitud de extradición. Sigo confundido, sigo leyendo. De Santis, principal rival de Trump para 2024, se pronunció así a través de su cuenta en Twitter. Y afirmó que la militarización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba el Estado de Derecho. Sigo sin entender, así que sigo leyendo. Para el republicano, el fiscal del distrito de Manhattan, respaldado por George Soros, ha torcido constantemente la ley para degradar los delitos graves y excusar la mala conducta criminal. Sin embargo, ahora está estirando la ley para apuntar a un oponente político. Por este motivo, el gobernador aseguró que Florida no ayudará en una solicitud de extradición para Trump, dadas las circunstancias cuestionables en cuestión con este fiscal de Manhattan, respaldado por Soros y su agenda política. Así que entonces, como seguí sin entender, doy cabida a mi imaginación. ¿Será que si se refugia en su mansión de Mar-a-Lago, en West Palm Beach, el expresidente Donald Trump? Y como esta es una causa federal, y como aquí también, pues las leyes pesan, dice Ron de Santis, yo no te lo entrego. Pero, así las cosas están color hormiga, para el pez más gordo de los republicanos, uno de los hombres más conocidos, más populares en el mundo entero, potencial candidato por la tolda republicana para la presidencia en los Estados Unidos 2024. Y esta muchacha, esta deidad, esta joven, esta actriz, que en algún momento Endler va a colocar en pantalla, es el punto medular de todo. La señorita Daniel, que habría recibido 130 mil dólares, para que no hablara de su relación con el magnático y político, candidato en 2016, presidente en 2017 para adelante, Donald Trump. Ahí está, dámela a ella, dámelo a él, me quedo con ella. Vamos a la pausa, y hay otra muñeca que también está en Estados Unidos, pero esa muñeca, no vale la pena jugar con ella, de verdad, no, 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 con esa muñeca no se juega. Quienes jugaron con esa muñeca están presos, se piró a Estados Unidos. Al regreso, les cuento la historia. Ya venimos. Duélale a quien le duela. ¿Necesitas bancarizarte o enviar dinero? Descarga Mayority, la banca móvil para latinos. Mayority es una aplicación todo en uno, donde puedes enviar dinero al extranjero, recargas y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México y muchos países más. Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social, compatible con CEL. Así es, puedes obtener una tarjeta de débito, visa, incluso sin seguro social, compatible con CEL, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito visa, descuentos, no cargos por sobregiros y más de 55,000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos, es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendall. Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos. Ahorra. Ahorra, habla ups. Ahorra.